Saludos místicas y místicos racionales, ¿cómo estáis? Aparto de confinados, espero que bien. Hoy os traigo la continuación del vídeo que colgué hace unos días en la que una médium, Sara, que analizaba a un guía, a una conciencia, y éste nos transmitía un mensaje relacionado con el virus, con el COVID-19. En esta ocasión os traigo lo que podría ser una especie de segunda parte a ese mensaje. Aclarar, antes de escucharlo, que no es que Sara busque estos mensajes o se ponga en contacto o nada por el estilo. Podríamos decir que ella siente como algo, como un cosquilleo, como una especie de sensación, supongo, muy intensa, interna, en la que nota que le quieren decir algo. A partir de aquí, pues, coge el móvil, lo graba, ya que, como os expliqué en su momento, pues no se acuerda del mensaje porque se queda en trance y, nada, luego transmite el mensaje a sus amigos. Y en este caso, como yo, como explicaba, soy amigo suyo, pues yo le hice la propuesta de, oye, ¿por qué no hago un vídeo con el tema? Y así este mensaje puede llegar a más gente. Entonces, el mensaje que escucharéis a continuación, tal vez es un poco más largo, un poco más denso y un poco más sofisticado, siendo igualmente sencillo de entender que el anterior, y en el que es, sin hacer spoiler, pues, se transmite, digamos, entendemos qué actitud, qué mentalidad, cuál tiene que ser nuestra disciplina para poder entrar en lo que sería la nueva mentalidad del nuevo mundo que se acerca. No sé si os lo dije, pero estamos en la era de la información y poco a poco nos vamos acercando a la era de la conciencia. Eso es algo que no se puede parar, es infrenable y cuanta más gente pueda entrar por la puerta grande y cuanto más autoconocimiento haya, cuanto más encuentro con uno mismo se produzca, estoy convencidísimo que mejor van a ir las cosas y, bueno, es que no tengo ninguna duda. Con lo cual, nada, no me enrollo más, os dejo el mensaje y espero que os resulte útil y que podáis transformar esta información, este conocimiento en sabiduría. Bienvenidos a este momento único para muchos en la Tierra. Son momentos de desubicación y preocupación para la gran mayoría y de ocupación para la gran mayoría. Tenemos que contaros, tenemos que explicaros hoy, en este momento, que la Tierra está muy limpia, que la Tierra está muy sanada, que ha quitado gran parte de su toxicidad para poder emanar y vibrar en otra resonancia. Vais a experimentar en estos momentos una gran necesidad de aprovechar el tiempo, de hacer cosas nuevas, de empezar a inventar qué es lo que quiero hacer, qué puedo hacer en estos días que estoy encerrado. Precisamente, no tenéis que hacer absolutamente nada, nada que salga de la mente, nada que sea fruto del tengo que, qué puedo hacer, cómo puedo aprovechar el tiempo, nada de eso sirve en estos momentos. Tenéis que estar más presentes que nunca, vais a observar que las horas pasan rápido, que al final del día podéis tener incluso la sensación de tampoco he hecho nada hoy, pero han pasado las horas. Están cambiando las cosas, están cambiando la energía del mundo y de la Tierra y hay algo nuevo que tenéis que aprender, que es empezar a disfrutar de estar, de ser, de no hacer, que el hacer sea fruto del ser y del estar, que el hacer venga seguido de estoy sintiendo, estoy valorando cada momento presente y en este estar y en este estar y valorar aparece una acción. La acción no tiene que tener una finalidad, la acción viene seguida del ser y del estar. Tenéis que ser como ese niño pequeño que empieza a andar y empieza a descubrir el mundo, que no sabe ni qué es el mundo, empieza a descubrir su entorno, cada cosa, cada momento, cada mirada, cada sensación es nueva. Coge un objeto, lo mira, lo remira, juega, le da vueltas, saca una sonrisa y experimenta una sensación. No piensa en para qué sirve esto, no piensa en qué provecho voy a sacar de eso, sencillamente lo mira y lo disfruta. Es ahora como debéis sentiros vosotros, es ahora como tenéis que empezar a jugar con la vida. Cada momento es único, cada experiencia es nueva, es mirar y permitiros el tiempo de observar y qué es lo que os produce en vuestro organismo. Tenéis tiempo suficiente para hacer eso, aprovecharlo. Tenéis tiempo suficiente para escuchar la vida, para observar la vida, sin juzgar, sin deciros y para qué me sirve eso y qué provecho puedo sacar de eso y qué me puedo inventar para sacar más rendimiento. Nada de todo eso va a serviros ahora. Podéis plantar las semillas para que más adelante, sin daros cuenta, eso que habéis experimentado hoy, con lentitud, con provecho, con gratitud, mucha gratitud, con esa sonrisa, con ese placer, más adelante va a dar por sí solo unos frutos. Pero no ahora, no queráis sacar provecho ahora, porque no son tiempos de sacar rendimiento. Son tiempos de rendir en cada momento, pero no de sacar un rendimiento. Si hacéis esto, vais a estar alineados. Vais a entrar en una alineación con todos vuestros chakras y con todo vuestro centro. Y esto os va a permitir que vayáis entrando en otra dimensión, que vayáis dejando esta dimensión, esta tercera dimensión, y vayáis conectando con la quinta dimensión. Porque estáis preparados para eso, pero tenéis que entrar en resonancia con esa quinta dimensión. En esa quinta dimensión, lo que se experimenta es el placer de sentir, es el placer de estar. El tiempo se desvanece, como os está pasando en estos días. Es un experimento que estáis haciendo ahora. Experimentar qué es. Las horas pasan, las horas pasan sin haberos dado cuenta. Pero por favor, no intentéis hacer nada que no os dé placer, que no os guste. Porque vais a estar ensayando y empezar a experimentar lo que vais a hacer en la quinta dimensión. En la quinta dimensión se desvanece el tener que hacer algo para ganaros la vida. Porque ya estaréis ganando la vida, porque ya estaréis viviendo. Y evidentemente que necesitáis el dinero o lo material para vivir. Pero va a ser otra manera de vivir. Fijaros que ahora también estáis ensayando a que no es tan importante el tener esa pieza de ropa, esa cena afuera, ese viaje, ese coche, esa cosa material que os parecía tan importante para vivir. Ahora no la tenéis y tampoco la necesitáis tanto. Si aparece esa necesidad es más mental que real. Otra vez es un ensayo que os está permitiendo aprender a vivir sin todas esas cosas. En cambio si que echáis de menos esos abrazos, si que echáis de menos este respirar, la naturaleza, este ver el mar, este ver el bosque, este poder abrazar, este poder sentir. Son cosas que no necesitan prácticamente nada de dinero. ¿Estáis experimentando en cómo podría yo crear un huerto, aunque sea un huerto urbano? ¿Por qué estáis haciendo todo eso? ¿Por qué le estáis dando valor a las cosas que realmente sí que tienen valor? Viajar hacia dentro de vuestro interior, viajar hacia adentro, no hay tanta necesidad de coger un vehículo y viajar hacia afuera para ver cosas nuevas, para que vuestros ojos se alimenten de cosas nuevas, para que vuestros sentidos se alimenten de cosas distintas, de cosas extravagantes que no tenéis a vuestro alrededor. Ahora el viaje es hacia vuestra casa, hacia estas paredes, hacia este mismo balcón, hacia la mirada, hacia las mismas personas. Porque os induce a experimentar ese gran viaje hacia vuestro interior, que es donde está realmente la felicidad y el bienestar. Otra vez es un experimento. Todos esos experimentos que estáis haciendo estos días, aprovecharlos, por favor, porque os van a ayudar a ir conectando con esta quinta dimensión. Para experimentar cosas extrañas, muy extrañas con el tiempo. Sentir que vais a comprar al supermercado o a la tienda más cercana, que es como si hubieras ido a la otra punta. Incluso vais a llegar cansados a casa. Y no por el recorrido, pero sí por el encuentro de energías de otras personas. Y si porque este recorrido habrá parecido como si fuera muy lejos, otra vez estáis experimentando, otra vez estáis ensayando. Que estáis cerca, pero parece que vayáis lejos. Y vais lejos, pero estáis cerca. Porque las distancias se desvanecen, porque se esborran, porque no hay, porque no hay kilometrajes. Porque no hay una distancia real, porque todo está aquí al lado. Da igual tener a vuestro amigo, tener a vuestro amante, tener a vuestro familiar, tener a vuestro cliente, tener a esa amistad que estáis conociendo. Da igual, todo está aquí al lado y todo está lejos, porque no hay distancia. Bueno, esta es la pequeña información para vosotros hoy. Por favor, aprovechar este momento tan especial que estáis disfrutando. O tenéis, o sería interesante que aprenderais a disfrutar. Si lo que tenéis ahora, no hay nada más, no hay nada más, cosa, ni momento, ni situación que os haga distraer. Por lo tanto, disfrutadlo. Es verdad que habréis pasado ya, o tendríais que haber pasado ya, el enfado, la rabia, la tristeza, la negación de este momento. Todas esas fases de duelo, las tenéis que haber pasado. O las estáis pasando, no pasa nada. Pero llegar a la aceptación, y cuando lleguéis a esta aceptación, podréis empezar a vibrar con toda esta información de hoy. Gracias, muchas gracias, seres valientes de la tierra. Gracias. 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 Gracias.